La policía del departamento de Caldas con sus unidades investigativas lograron efectuar la captura mediante orden judicial a un hombre de 56 años de edad como el presunto responsable del delito de actos sexuales abusivos en menor de 14 años. Los hechos ocurridos hace cuatro años están relacionados a un sujeto el cual era amigo de la familia aprovechando esta condición fue tomando confianza hacia la menor de 10 años de edad en un descuido de los padres le ofreció a la menor un computador. Sin embargo la infante se rehusó el hombre valiéndose de su condición tomó a la menor y en contra de su voluntad empezó a tocarle sus partes íntimas situación que fue denunciada a través del instituto de bienestar familiar y de la cual la seccional de investigación criminal de la SIGIN en coordinación con la fiscalía seccional de Salamina iniciaron en su momento el proceso investigativo. Efectivamente en el municipio de Salamina Caldas el pasado fin de semana se da la captura de un particular de 56 años como presunto responsable por el delito de actos sexuales abusivos. Este particular se hizo amigo de los familiares, eso fue un caso de hace cuatro años, este particular se hizo amigo de la familia y a través de esta confianza que él generó con ese núcleo familiar trató de en primera instancia regalarle un computador a una menor de 10 años. Esta menor no lo recibió y pues él aprovechándose de su condición de adulto la tomó la fuerza y empezó a tocarle sus partes íntimas. Esta situación fue denunciada a través del instituto de bienestar familiar, de lo cual nuestra unidad de investigación criminal y la fiscalía general inician el respectivo proceso judicial de investigación. Esta captura se hace efectiva en la calle Quinta con Carrera Quinta en vía pública del municipio de Salamina en cumplimiento a una orden del juzgado segundo promiscuo de Salamina, el cual ordena su detención. Se le imputa el delito de actos sexuales con menores de 14 años y también el delito de demanda de explotación sexual, teniendo en cuenta que él con el computador trató de convencer a la menor para que accediera. En el departamento de Caldas se han capturado hasta el momento 665 personas por este delito, lo que tiene que ver por abuso sexual. 17 de estos casos han sido en situación de flagrancia.